Mire, es muy penoso. Todos los días lo digo y la verdad todos los días me da pena decirlo. Tenemos al peor presidente de México, tenemos al más inepto de los presidentes de México, tenemos al más ignorante de los presidentes de México, tenemos al más mentiroso de los presidentes de México, tenemos al más analfabeta de los presidentes de México, y también al más imbécil. Se nos van a acabar los calificativos, se los come todos, le caben todos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, le decía que el presidente declaró en Oaxaca que su gobierno facilitará la inversión privada, sin embargo, sus acciones demuestran todo lo contrario. Ha perseguido empresarios. Hay tres ahorita, la mira, dos de ellos están en la cárcel, el señor Ancira, Alonso Ancira y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, hay otros aquí, creo que por aquí debo tenerlos. Bueno, ahorita le digo. Este, está también, están detrás de Ahumada, están detrás de varios, ¿no? Y usted cree que le van a creer, le decía yo que platiqué con empresarios hace un poco tiempo, y le decía, oiga, pero el presidente no escucha, no se preocupe, nosotros le damos el avión, a chinga, así se llevan, no bueno.